ah un hit de toda una vaca completando pero abajo de cerro para que hay que necesito por eso ¿Para qué quieres que te vea? ¿Para qué quieres que te vea? ¿Qué le vas a enseñar? ¿Qué le vas a enseñar la carne? ¿La güerita? No quería enseñar la carne ¿La güerita? ¡Ya está! ¡Ya está! Y el sábado hay party ¿Qué opinión dice que ya está? ¿Y el sábado vamos a hacer todas esas? ¡Cállate! Y con las 15 cuantas de patrón y los dos de... ¿El huevo? No, no ¿La carne? ¿La carne? ¡Ahí está! ¡Le jodan la tapa allá! ¿Qué? ¡Le jodan la tapa allá! ¡Ay no! ¡Ah! ¡Es patela! ¡Qué inteligente! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Normal que ya enfriaste y todo a la plancha ¿Qué? Normal que ya enfriaste y todo a la plancha ¿Qué? ¿Qué? ¿Que ya enfriaste y todo a la plancha? ¿Sí? ¡Valió jodida! ¿Vale o qué? ¿Qué es eso? ¿Te gusta mucho eso? ¿Así? A mí no ¿Así sí? ¿Te gusta chupar y morder y masticar? ¿Te gusta chupar y morder y masticar? ¿Te gusta chupar y morder y masticar? ¿XVale? ¿Par Más dedico a la palica... ¡Cállate eee! ¿Cómo te gusta te Prepacidad? ¡Más, mecities! ¡Sené! ¡Tenque! ¿Qué?